En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Juan. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefaz, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Ya entrados en el tiempo ordinario, en este segundo domingo del tiempo ordinario, nos encontramos con el llamado de los primeros discípulos. Unos son discípulos de Juan, de Juan el Bautista, y él, que recordemos que quiso señalar al Cordero. Quiso, dice, este es el Cordero de Dios. Y a partir de ahí, la historia de Juan el Bautista empieza, vamos a llamarle así, a apagarse, porque lo importante es Jesús. Y él entiende, ahora hay que dirigir mis discípulos a Jesús y se desprende de ellos. Y entonces ellos siguen a Jesús. Pero fíjate lo que sucede. Ellos lo van siguiendo. Jesús les dice que buscan. Y ellos le responden, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Fíjate en esto, puede pasar muy desapercibido, pero es muy importante. ¿Dónde vives? Jesús no les responde en tal calle, en tal parte. Jesús les dice, vengan. De Jesús no nada más, entonces, concluimos con esto, de esta parte. De Jesús no basta con saber mucho. No basta con saber teorías. Hay que tener experiencia de él. Estar con él. Y es algo a lo que nos llaman este domingo. Una primera cosa, un primer elemento que debemos tener es, ven y lo verás. Estate conmigo. Está conmigo. Qué importante es esos momentos de oración ante el Santísimo. No nada más compartir las oraciones que te llegan, sino de verdad estar en oración. Cuando alguien dice, tengo esta necesidad, les pido oración. Y muchas veces mandamos las manitas juntas o stickers de decir, todo en manos de Dios, rezo por ti. La pregunta es, ¿realmente te pones a orar por esa persona? ¿Vas ante el Santísimo? ¿Te dedicas a orar? ¿O solamente mandas eso? Dice el Señor, ven, estate conmigo. Pero la experiencia de estar con Cristo implica otra cosa. Dice el Evangelio que ahora ellos van y ahora con sus hermanos. Van y les dicen, vengan, mira, conocimos al Señor. Él es el Mesías. Tenemos entonces que la labor de Andrés, que además de convertirse en discípulo de Jesús, va a ser un gran apóstol, también va a llamar a su hermano. Y ahora su hermano es el que va a ser la piedra, la roca de la iglesia. Por eso, de esto tenemos que sacar otra cosa. Nunca sabemos hasta dónde la labor nuestra puede ser tan importante en cuanto a invitar a otros. No sabemos si entre los amigos que invité a la iglesia, al grupo, al movimiento, Dios va a elegir a alguno de ellos para algo importante. A lo mejor yo ya no voy a aparecer tanto como Juan el Bautista señaló a Jesús, Andrés señaló, Juan se lo señaló a Andrés, Andrés se lo señaló a Pedro, pero el protagonista es Cristo. Y finalmente Pedro viene siendo el primero de los apóstoles. No tengamos miedo a invitar a otros, acerquémonos, estemos con Cristo como lo hicieron esos primeros apóstoles, Juan y Andrés, que invitaron a sus hermanos luego. Estemos con Él, no nos conformemos, estar con Él. Y segundo, invitar a otros a estar con Él, porque la labor que Cristo quiere hacer es grande con cada uno de nuestros hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.